¡Suscríbete! Yo solo quiero que confíes en mí y seas valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor El Capitán Yandel Vine a verte y contigo gastan las horas Es que lo tuyo es diferente, lo sabe la gente Mis ojos nunca te ignoran Casi, casi me da calor, me encanta tu olor Cuéntate mal, bebé, que haces mejor Tú te volvís una adicción Y tu cuerpo es mi salvación Me sueles hipnotizar y no haces tan bien que te deben censurar Se te nota que te gusta mudar Y sé que de ti ya yo no me podré olvidar Si estás detenido Estoy enamorado Te lo quiero confesar Porque cuando tú me bailas Hace solamente mis vidas Estoy siendo el piloto ya en el espacio de tus celos Que mientras te votas sigo gozando Me siento que el sol y como vamos Si seguimos nos matamos No te equivocas No te equivocas tú que sabes cómo haces el ensayo La sonrisa me roba, tremenda loba Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No te incomoda La baby es una pantera Yo soy su casanova Escápate conmigo Donde no hayan testigos Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche Te quiero comer Te quiero besar Señores Noriel el peligroso Noriel Ya me cansé de pensarte en mi cama Hoy voy a buscarte pa' matar las ganas Tu cuerpo y tu alma me llama Me tiran las balas Porque la que no gana siempre disfama Tú sabes cuál es la meta Yo soy el único que entiende Todo lo que tu cuerpo interpreta Vivimos jugando en una ruleta Pero por ti lo dejo Si me pongo a fumar Te corto el planeta Cuando caiga la noche Voy por ti Solo espera Y no hay que a qué llevar Vamos a quemar Sin lombo conducir Te llevaré a que Vengamos el mar Y como la luna suele confundir Si notas que ese aire Y no hay que a qué llevar Vamos a quemar Sin lombo conducir Te llevaré a que Vengamos el mar ¡Vengamos papá! ¡Al duro! Ozuna Mi mente descontrola Y si la llamo Ella me dice Que la busque Que está sola Que no hay tiempo Pero haciendo No se demora Si le fallo Que tranquilo Porque no se enamora Tranquila La vida conmigo Te la vacila Que no he visto Otra baby De tu liga Esos besitos Que me dan ganas De amanecer contigo Todas las mañanas Estoy en tu casa Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Quiero poner Te va a encantar Llegó papá Bebé Tú sabes que conmigo Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero poner Te va a encantar Llegó papá Bebé No digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé No digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Sayon baby Señorita es sencillo Todos lo hacemos por ustedes Monte Poderoso W Que inhumanidad Que en un amor Algo No digas que ni programas Yo por gusto En el Cintia Algo Algo Una